Veamos. En el frente de esta dirección regional, con mucho éxito, lo exhortamos a seguir haciéndolo, como siempre lo he hecho, de manera periódica, con la finalidad de mantener el dinamismo en el mar. Con eso, pues, le cedo la palabra a Andrade. Gracias, señor presidente. Siempre trato de mejorar mis actuaciones, de corregir los errores que como seres humanos cometemos. Pero realmente el trabajo que se hizo en Santiago, combinado pandemia con delincuencia, es un trabajo que se lo dedico a Santiago, a la provincia de Santiago. Y a los hombres y mujeres trabajadores, a los medios de comunicación que me supieron apoyar cada momento. O sea que me voy satisfecho en el deber cumplido. Soy un soldado que voy donde el comandante indica. También conozco la intención de mis superiores, de mi comandante. Voy a hacer un trabajo que ustedes lo van a notar en Barahona, ya que es la segunda vez que voy a Barahona. Ya me están esperando y le voy a dedicar aquel trabajo también a mis amigos, a mis hermanos de Santiago, porque considero que soy santiaguero, porque por cuarta ocasión me despido de Santiago. Así que gracias a todos, gracias a las autoridades que supimos coordinar permanentemente al general Alegre. Un honor estar aquí. Y debemos iniciar nuestras palabras agradeciendo al Dios Todopoderoso que hace que todo sea posible. A nuestro señor presidente, a la Autoridad Suprema de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, el señor Luis Abinader. Igualmente a nuestro ministro del Interior, Jesús Vázquez. Y nuestro director general de la Policía Nacional, el señor Abinader, Sánchez González. Quienes han tenido la confianza de nombrarnos al frente de esta dirección regional. De tanta importancia y con un trabajo que ya ha venido haciendo el general de la Policía Nacional de Puerto Técnico. Y que nosotros, la intención y el trabajo que realizaremos va para confirmar ese trabajo y reforzarlo en lo que sea necesario. Nosotros venimos aquí incluidos del mejor ánimo de realizar un trabajo en el que involucremos a todos y cada uno de los sectores representativos de la vida en Santiago. Llámese empresarios, llámese iglesias, llámese comerciantes, llámese ese sector tan importante para que nosotros tengamos el insumo necesario para poder realizar una labor impeñable como la espera del pueblo de Santiago, que no son los dirigentes comunitarios. Gracias. 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 hacia Barahona, inmediatamente se produjeron varios atracos aquí en Santiago, donde hubo muerto en una pareja, el esposo muerto y ella herida en la circunvalación en una tienda de celulares. Delincuentes llegaron.